El costo que paga el país por la corrupción obviamente es monumental. Eso lo sabemos todos los que estamos aquí y es una verdad tan sabia y repetida como ignorada. De igual forma sabemos los que nos movemos en estos foros que vivimos pregonando en contra del flagelo de la corrupción que hemos fracasado estrepitosamente en transferirle al individuo que el costo directo lo está pagando cada uno de nosotros. Robert lo hizo hoy poniendo la posibilidad de que los panameños con los niveles que tenemos en vez de ganar 9 mil dólares de ingresos al año pudiéramos estar ganando cuatro veces esa cifra. Pero, por ejemplo, es un secreto a voces compartido entre quienes se desenvuelven en el sector construcción, por ejemplo, que las obras de infraestructuras contratadas por el Estado conllevan un pago en coimas para lograr su adjudicación y que las mismas rondan entre el 10 y el 15% del valor del contrato. En otras palabras, el sobrecosto mínimo de 10 a 15% corresponde a la adjudicación del contrato. No es tan secreto que en la presente Administración, y espero que algún día se confirmen esas presunciones, la tarifa subió, que subió al 20%. Otro tanto se paga por la adquisición de bienes, por la contratación de servicios. Solamente los fiscales italianos descubrieron en Finmecánica que solamente la intermediación y la adquisición, no estamos hablando de los sobrecostos, los equipos que se compraron, ya había un contrato de intermediación de la víctula que iba a repartir del 10% y eso significaba 188 millones de euros. Hagamos pues un ejercicio aritmético en un solo renglón, el de la construcción de obras de infraestructura que menciona Robert y Carlos. El programa de inversiones en infraestructura pública en la presente Administración es de aproximadamente 14 mil millones de dólares en estos cinco años. Si nosotros le aplicáramos el 15% que corresponde al costo por ganarse el contrato, resultaría la suma de 2.100 millones de dólares, solo en un renglón. ¿Cómo le hacemos entender a la ciudadanía, al electorado, que los sobrecostos sí le afectan en la vida diaria? ¿Que la contratación directa, sin acto público ni transparencia, o que la licitación amañada, que la compra de equipos de dudosa calidad pagados como si fueran de primera, que los pasos elevados, que los buses, que los hospitales, que aunque nuevos, cuando se exceden en costos, no se trata de un problema ajeno, y que no son reclamos a una honestidad abstracta, sino que afecta, que le perjudica directamente al individuo para que entendiendo esa realidad se traduzca en cambios en nuestra cultura política que va a ser la única capaz de corregirlos. Y lo que es más grave, para que nuestros silencios no sean interpretados entre elección y elección como apatía, como señal de aprobación tácita, porque, o lo que es peor, como un seño de aprobación, porque como se escucha ahora, todos roban, así que, el que hace más, entonces, por eso es menos malo. Con el costo, el cálculo hipotético anterior, la obra más ambiciosa y costosa de la presente administración, el Metro, incluso sumándole los 300 millones que pareciera que va a tener en los costos extras, al precio original, le hubiera salido completamente gratis a los panameños. Completamente gratis. Sin deuda. O que ante la inminente crisis energética y el constante aumento de la factura eléctrica por consumo, entendiéramos que sólo ese sobrecosto hubiéramos podido construir entre tres y cuatro nuevas hidroeléctricas del tamaño de las dimensiones de las chandos que se construye ahora mismo. Energía solar. O el tema de salud pública. Hubiéramos pagado, con ese sobrecosto, un nuevo hospital del niño en la ciudad de Panamá y no sólo en la capital. Hubiéramos podido construir un hospital del niño en cada una de las capitales de provincias y las comarcas indígenas y además sobraba plata para construir el nuevo hospital oncológico que ayer fue licitado por 178 millones de dólares. Ese es el costo de la corrupción traducido a la factura diaria de los panameños y que hemos fracasado en transmitir al panameño lo que le cuesta en el bolsillo. España, a la que me referiré más adelante y en ocasión de un nuevo libro que recomiendo altamente El dilema de España de Luis Garicano, tuvo una transición que en esa gráfica, en su paso ascendente del fin de la dictadura de Franco a su ascenso hacia la democracia, me recuerda mucho a nuestra travesía y el lugar donde también nosotros hemos llegado. Por más cuantiosos, omnipresentes, desvergonzados que nos parezcan los niveles de corrupción alcanzados en la presente administración, por más olímpico que haya sido su desprecio al principio de rendición de cuentas del presente gobierno y por más descarado su irrespeto al mandato expreso de la ley de transparencia, yo tengo que admitir que Ricardo Martinelli ni inventó la corrupción en Panamá, ni fue el primero a entender el manto de la impunidad sobre el peculado, ni fue el novato en destrucción de instituciones, ni el pionero en minar los principios de la transparencia y rendición de cuentas. Ha sido un proceso lento, constante, iniciado, recién salimos de la dictadura, que ha ido erosionando las instituciones creadas precisamente para controlar los abusos del poder, esos que idílicamente pensamos que funcionarían. Y es que en ese doloroso ascenso por las escaleras que estaban supuestos a conducirnos a un Estado de Derecho, que estaban supuestos a llevarnos a una sociedad que fuera reforzando las instituciones públicas y que es así capaz de brindarnos igualdad de oportunidades y seguridad jurídica, perdimos el norte. En ese, en parte por ese capitalismo de amigos tan arraigado en Panamá, en otra, por los silencios de la sociedad que, o cómoda con la bonanza pasajeras, o temerosa, o apática, o cómplice de los desmanes en un gobierno porque era el gobierno amigo y como es el gobierno amigo yo prefiero mirar para el otro lado, nos fuimos abonando el camino al deterioro creciente de nuestro sistema y nos hemos embarcado a hacer un viaje que nos va a llevar a ninguna parte. Dice Garicano, los políticos son corruptos, ¿qué le vamos a hacer? Dice la gente, frustrada ante la impunidad sin otra alternativa que votar a los otros, unos otros en los que tampoco cree. Yo sé que cuesta escuchar luego de una década de bonanza económica, de las tres últimas décadas de bonanza económica, las voces de alarma que se venían dando porque en el fondo hasta en los bajones económicos que hemos tenido no hemos sufrido aprietos comparables con aquellos finales del régimen militar, que fue el último periodo, a mi parecer, que la sociedad panameña encaró la realidad de que el bienestar económico no es sostenible cuando se asienta sobre un sistema político enfermo. Pero las bonanzas económicas nos hacen tolerar las cosas, los desmanes y tal como sucedió con la Venezuela décadas atrás y la España de la post-franquista cuando entró a la Unión Europea, el reclamo general ahora, especialmente en estos tiempos electorales, es el clientelismo, la compra de votos, las neveras, los jamones. En el fondo es un reclamo contra la gente más necesitada. Mi llamado de atención hoy no es a los pobres ni a los menos educados, es a la clase dirigente, es a la clase profesional y empresarial de este país, es a las élites en el buen sentido de la palabra que estamos aquí y en los foros que participamos en esto y es ante los silencios de quienes hemos favorecido, de quienes siendo favorecidos por la educación, por una situación social, económica, privilegiada, heredada o adquirida, nos hemos quedado callados. Y agradezco la iniciativa de APEDE, que no es la primera vez, y de CADE, de volver a poner en el tapete el tema de la institucionalidad democrática, precisamente porque considero impostergable tomar acciones concretas, ya que comparto con ustedes dos malas noticias. La primera, la corrupción solo tiene un camino, empeorarse. Y la segunda, que si la clase dirigente de este país no partidista, no lidera los cambios, nadie los va a liderar. Bravo. Nadie. Escuchamos un debate presidencial a la noche. Nadie va a liderar los cambios. La constitución tiene toda clase de controles contra el poder omnímodo. Toda clase. Decenas de barreras y contrapesos. ¿Dónde quedaron? Todos rendidos ante el capricho a quien estaban supuestos a limitar. Todos. Hemos percibido el colapso de los perímetros de control uno tras otro. O sea, el colapso del régimen constitucional. Porque estemos todos claros cuál es la razón de ser de una constitución. El origen del constitucionalismo no es otro que limitar el poder. Así nació el constitucionalismo limitando el poder de las monarquías y así se justifica el constitucionalismo en los gobiernos democráticos. La limitación del poder. Yo siempre recuerdo haber regresado de mis títulos y tantas universidades estudiando derecho constitucional y en un desayuno con Winston Robles en la prensa con tantos títulos me dice ¿para qué sirve una constitución? Bueno, organizar el Estado que no sé qué, los derechos para limitar el poder. Lo demás es derecho administrativo. Las constituciones limitan el poder. Si no, no sirven para nada. Con terrible preocupación me pregunto entonces si en Panamá son los escrúpulos del presidente o la falta de escrúpulos las únicas barreras válidas del poder. Hablar de corrupción es hablar de un proceso de deterioro. Robles explicó los orígenes de la palabra. De produmbre, descomposición, de ahí viene el término. Pero en busca de correctivos, las acciones nos deben enfocar no en la denuncia de la corrupción, sino en el tema de la impunidad. Corrupción hay en todos lados y seguirá existiendo. Es el índice de impunidad el que es el índice de impunidad el que al fin de cuentas debemos tener en cuenta, el que permite a los delincuentes ser capturados, que si los delincuentes terminan en una cárcel o terminan en Disneylandia. ¿Qué tragedia tiene que ocurrir para que nosotros tengamos que reaccionar? La administración de justicia es el elemento clave para construir un sistema político sostenible, es donde hay que apuntar al estado de derecho que garantice el bienestar económico a mediano y largo plazo y el único antídoto real contra los contratos amañados, contra los rellenos de tierra, contra las tierras que se hayan adjudicado y que se pierden a una velocidad impensable, contra los círculos ceros de la vagabundería, contra las concesiones de los casinos, contra el desprecio de la transparencia. Y nuestra administración de justicia se fue deteriorando muy temprano, recordemos los nombramientos de Pérez Valladares, el del esposo de su secretaria, los nombramientos de Mireia Moscoso, las vergonzosas decisiones de magistrados que supuestamente estaban ilustrados sobre la ley de transparencia, digo, y en una autocrítica, porque si algo yo he aprendido en estos años de luchar contra la leucemia, es que la honestidad es lo más importante para saber cómo lidiar con un diagnóstico. Yo escuché esta mañana a Colamarcos hablando de la transparencia de la cinta costera 3 que se anuncia hoy. El ministro Colamarco, con todo respeto, no dio una hoja de información en cuatro años que se lo pidió la prensa, yo le presenté un recurso de aviasdata ante la Corte Suprema de Justicia después de cuatro años que la Corte falló, el día que terminó el gobierno nos dio toda la razón unánimemente, pero ya la cinta costera estaba terminada y hoy está reclamando la transparencia de la cinta costera 3 que es otro desastre. ¿Cómo justificamos nosotros entonces que salvo una condena de un ex ministro de educación que todavía sigue en apelación en 34 años Panamá no tenga una condena en firme de peculado de alto perfil en este país? Jurisprudencia cerrada y consistente una no hay un peculado penando pena hay peculados menores el que se roba las gallinas el que se roba las remas de papel de los ministerios no hay una de alto perfil en 34 años de democracia ¿qué recurso nos queda cuando el presidente de gobierno simplemente dice no acato la ley de transparencia punto no la acato hay una ley de transparencia y no la acato me quedé con las grafas sistema judicial panameño está en un estado calamitoso su único rumbo es empeorarse es insostenible no se va a componer solo tampoco podemos esperar que sea reparado por quienes están dentro de él y terminaremos afectándonos todos porque se va a tragar a la democracia propongo entonces una cruzada impostergable que no nos distraigamos los pactos de la justicia respondieron a una crisis de un momento la comisión anticorrupción a otra crisis que fue el semi y entre crisis y crisis no hay la voluntad ni la convicción de la clase política luego que pasa esa crisis de realmente enderezar el sistema judicial y eso es lo que propongo hoy que APD lidere con la cámara de comercio con los con el colegio de abogados con las asociaciones gremiales un verdadero pacto que exija exija empezar por lo que se puede empezar el órgano judicial yo no me voy a meter en camisa de once varas porque aquí hay demasiados empresarios y economistas pero como abogado les quiero hablar de algo que me encontré por ahí y que me preocupa muchísimo para quienes como yo no saben a qué se refiere el mal holandés les digo que es el nombre y esto lo traigo a colación de que este es un agravante que yo estoy viendo en el horizonte en Panamá es el nombre que se le asigna a las consecuencias dañinas que provoca provocadas luego de un aumento significativo en las divisas de un país el término surge en los años cincuenta y sesenta cuando los ingresos de los países bajos aumentaron considerablemente a consecuencia del descubrimiento de gas en el mar del norte en otras palabras se refiere a las consecuencias perniciosas por el aumento tan desproporcionado que de golpe llega a un país y dentro de un boom sin precedentes distorsiona valores y prioridades además que acarrea inflación un aumento sin precedentes en las importaciones etcétera quiero adicionar entre la lista de esas consecuencias acá en América Latina un populismo y un clientelismo pavoroso que no existiría por ser impagable si no fuera por ser financiado por la llegada masiva de esta cantidad de recursos a los gobernantes a mí me aterra el mal holandés para Panamá cuando yo era pequeño Venezuela era uno de los bastiones de la democracia había echado abajo la dictadura de Pérez Jiménez se sucedieron gobiernos democráticos que alternaban el poder entre los adecos y los copeis en los años 70 se había nacionalizado el petróleo que dio la primera gran bonanza y era considerado el paladín de derechos humanos en la región el petróleo pasó a manos de PDVSA una empresa ejemplar y sus ingenieros eran eficientes en América Latina y reconocidos como tal varios de los exiliados panameños muchos que salieron de las protestas de APED en el 77 fueron a dar y recogidos por Venezuela pero detrás de ese auge económico enorme quien visitaba Venezuela y hablaba con un empresario o en reuniones sociales todo el mundo hablaba de la corrupción todo el mundo el sistema político andaba y funcionaba pero todo el mundo hablaba de la corrupción después llegó Chávez y todos sabemos lo que pasó entramos y vino la segunda subida de los precios económicos y también sabemos dónde está PDVSA y también sabemos que ese populismo como ha terminado con el mal holandés en una perpetuación imbatible del poder paso esta gráfica rápida porque yo veo esas comparaciones con 30 años de diferencia nuestro mal nuestro petróleo obviamente es el canal la entrada enorme de recursos del canal y ahí está la comparación que incluyo hasta PDVSA con la ACP porque yo que tengo este respeto enorme por la junta directiva de la autoridad del canal hace poco vi unas vistas de los miembros nuevos que entraron a esa junta directiva y me aterra comparto con ustedes esto esto es Venezuela esto es Venezuela de siglo XX con la entrada de los ingresos este es Panamá la primera parte la parte americana la segunda es los primeros 14 años de la administración panameña y lo tercero es lo que viene los círculos son en el total de ingresos mil y pico millones en los primeros 80 años 3 mil 8 mil 900 los siguientes 14 la mitad de ellos en esta administración y lo que viene con el atraso no doctor charman en ampliación podrá variar 2 o 3 billones pero estamos hablando este es y si contraponemos las dos cifras las dos gráficas encuentro las coincidencias reveladoras y las que las conclusiones que podemos sacar aterradoras como ha concluido Luis Garicano en el dilema de España hemos entendido que las instituciones el imperio de la ley y la seguridad jurídica no son sólo necesarias por higiene democrática sino que también son cruciales para el crecimiento económico el que paga por la prosperidad aceptando la indecencia termina sin la primera y con la segunda ojalá rompamos a tiempo nuestros silencios gracias